Continuamos en nivel 2 del plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid. Una vez resueltos todos los rescates en carretera y atendidos los ciudadanos que han tenido que ser desplazados a la zona segura, comenzamos una segunda fase de vuelta a la normalidad que va a ser muy compleja. Estamos ante temperaturas muy bajas, donde la nieve que ha desaparecido, pero que tenemos mucha acumulada encalzada, se comienza a transformar y tenemos ya algunas placas de hielo. Se está trabajando intensamente por parte de las Direcciones Generales de Carreteras de la Comunidad de Madrid y del Estado y por parte de los municipios para intentar recuperar los accesos tanto a los pueblos y ciudades de nuestra comunidad como en el interior de las mismas. Ahora conviene continuar con esa colaboración ciudadana, intentando aportar también nuestro granito de arena a esa vuelta a la normalidad dentro de nuestro entorno, retirando toda la nieve posible, siempre con seguridad y colaborando con los servicios de seguridad y de emergencias, intentando no utilizar el vehículo privado. Todavía hay muchísima complejidad en las carreteras y calles y no se puede transitar. Sí, tenemos que hacerlo utilizando evidentemente cadenas y vamos a conseguir que entre todos recuperemos la normalidad.